Yeah, Matimontes, Kikia Papón Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, dártela entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado Nada me frena, contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir Voy de vivir, tengo ganas A lavar de todas las mañanas Abro la ventana y veo el sol brillante Con ese primer suspiro yo quiero adorarte Donde quiera que me envíes, ahí yo iré Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe Sé que tú estás a mi lado y no me detendré Y el que pasa es lo que pasa es que ya lo sé Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moliste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, parar de cantar yo no puedo Vivir sin tu amor yo no quiero Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, por la luz tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas por ti Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, y si es a tu lado Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Hazlo, inténtalo Hay un montón de récords mundiales extraños Así que empecemos Hemos elegido cinco récords mundiales Totalmente diferentes Y los haremos todos hoy Aquí vamos Muy bien, récord número uno Gracias